A ver, ¿por qué...? Y por favor, le voy a pedir, doctor Jiménez y doctor Estrada, que sean muy concretos, pero que nos expliquen bien. ¿Por qué el fiscal Ramos Heredia, cuando se entera de todo esto, no duda de Álvarez y sí duda de ustedes? Y sí los destituye a ustedes. ¿Por qué él dice, él no piensa, ajá, pero mis fiscales que están tratando de luchar contra la corrupción y han tratado de encontrar todo lo que denuncian sobre la centralita? Voy a preguntarles y voy a saber bien qué es lo que pasó. ¿Por qué no les cree a ustedes y sí cree que han actuado pésimo, que no han seguido el debido proceso? Es una pregunta que él debería responder. En principio le ha señalado que la investigación que nos realiza a nosotros es de oficio, lo cual es mentira. Es una denuncia verbal que le plantea Heriberto Benita Rivas. Después de dos años, nueve meses... ¿El Hilberto Benita le pide a Ramos Heredia que los investigue a ustedes? Sí. ¿Me puede dejar todos esos fases? Sí, conforme. Ahora, después de dos años, nueve meses, el fiscal Ramos Heredia ha resuelto el caso de la centralita. La investigación que nos tenía acá. Dicho sea de paso, por los mismos hechos, hemos sido investigados en el Poder Judicial y en el Santa, infundado, y en control interno de la libertad, infundado. Ya, pero hoy día Peláez dice que, por una resolución, César Álvarez va a volver a ser encauzado en el caso de la centralita, porque él había sido separado, ¿no es cierto? Sí, por un habeas corpus. Pero que después de toda esta marea sucia, Álvarez va a volver a ser investigado. Doctor Jiménez, usted ha roto su carrera. Usted era el exfiscal provincial coordinador. ¿Usted tiene un folio profesional intacto o usted ha sido acusado y lleno de suspicacias? ¿Cómo, por ejemplo, si las tiene Ramos Heredia? Bueno, yo me inicio como fiscal con la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Guaura. Cinco años, hasta esa fecha del cese, tenía cinco años como fiscal. La misma Fiscalía de la Nación, en algunas ocasiones, me ha nombrado para ir a capacitar a algunos distritos judiciales respecto a la reforma procesal que se viene implementando aquí en el Perú. Ajá. ¿Qué puede haber pasado con Ramos Heredia para que lo destituya así de pronto? Mire, yo puedo explicar algo que sucedió en el día que me convocaron a esa reunión. Al terminar la reunión, el fiscal, el doctor Hugo Dante Farro Murillo, me dice César, espérate un momentito, que se vayan todos, quiero conversar contigo. Y al final me dice, mira César, yo quiero que tú tengas en cuenta que el presidente regional César Álvarez es muy amigo del doctor Carlos Ramos Heredia y también es muy amigo del fiscal de la Nación. Y es más, el hermano del fiscal de la Nación es abogado de César Álvarez. Bueno, ha sido porque ya murió, ¿no? Mariano. ¿Eso le dice el fiscal Farro? Sí, eso es lo que me dice. O sea, literalmente le dice, no te metas mucho porque Ramos Heredia y Peláez son amigos de Álvarez. Bueno, como una advertencia, ¿no? Como una advertencia, ¿no? ¿Y usted qué le contesta? Yo en realidad en ese momento estaba indignado porque ya en dicha reunión se habían enterado, pues, ¿no? Del allanamiento, pues, ¿no? ¿Y eso no debían de saberlo? Supuestamente. Supuestamente, o sea, que... Porque el único que sabía del allanamiento era yo. Claro, digamos que estaban alertando al enemigo. Así es. Ya, estoy hablando, estoy... ¿Qué encontraron en la... Claro, luego dicen, pero no encontraron nada. No había, pero solo cables pelados. Doctor Estrada, ¿qué sucedió el día que entran? Habían, pues, computadoras, no había nada. A ver, es verdad, no había nada. De los equipos, de los implementos que tenían ahí, no se lograron encontrar por el tema de la infidencia. ¿No? O sea, ¿usted cree que sí alertaron, como dice el doctor Jiménez? No, definitivamente, estoy convencido de que hubo una persona que alertó de todo esto a Heriberto Benítez, precisamente. ¿Benítez y Álvarez son corruptos, son mafiosos? No, no lo podría decir de esa manera, pero yo estoy seguro que con una muy buena investigación se podría determinar la responsabilidad de cada quien en el distrito de Ancash. Doctor Jiménez, Heriberto Benítez me dijo, milagros, allanaron mi domicilio, quisieron entrar. Él había alquilado un departamento, y ahora que estoy frente a usted, le quiero preguntar por... ¿Heriberto Benítez vive, es un edificio? Porque he visto las fotos y ya no termino de entender. ¿Él vivía, es un departamento separado? ¿Ustedes se metieron a la casa de Benítez? Bueno, no es ningún departamento, primeramente, es una casa. Es una casa de... ¿O sea, toda la centralita es una casa? Es una casa. ¿Y pero cómo Benítez dice que se metieron a su departamento? No hay ningún departamento, porque el congresista Heriberto Benítez tenía un cuarto. ¿Un cuarto dentro de la centralita? Dentro de la centralita, un cuarto en el tercer piso. Y ya, con... bueno, está enseñando la foto, ¿me la puede mostrar, por favor? ¿Y con puertas separadas? ¿Con puertas, digamos? Eso, gracias. ¿Con puertas independientes? O sea, para que Heriberto Benítez, aquí está la foto, entrara a su... ¿Este es el cuarto de Benítez? No, el cuarto de Benítez está para el lado de atrás. Para el lado de atrás. Tercera planta. Para entrar a la habitación de Benítez, ¿se tenía que entrar necesariamente por la puerta de entrada? Bueno, primeramente, hay dos puertas de acceso al mismo inmueble, ¿no? Una es de acceso común. ¿Y la otra? La otra es al primer piso, que era de donde funcionaba la productora Iliuzac. ¿De quién es la productora? De Martín Belahunde. De Belahunde, muy bien. O sea, que no es... Para entrar a su departamento, Benítez tenía que entrar por la puerta principal. Permítame. Departamento. No estamos hablando de un departamento. No es un departamento. No es un departamento. Es un cuarto. ¿Entonces por qué Benítez le miente? Es un cuarto donde tiene una escalera y una puerta común. O sea, no tiene una puerta independiente. Si hablamos de departamento, entendemos que es un edificio... Obviamente. ...donde cada... Cada con su baño separado, su cocina. No, no. Yo al inicio le dije, está mintiendo de manera, pues, ya... Es verdad... Dígame... Ay, Dios mío. Dígame la verdad... Bueno, usted lo estoy diciendo de hospital, perdón. Doctor Jiménez, ¿es verdad que la dirección que figura en el DNI de Heriberto Benítez es la misma de la centralita? Yo le doy la denuncia verbal para que usted le haga la dirección de Heriberto Benítez. Heriberto Benítez Rivas, identificado con DNI 069-6487, domiciliado en la calle Los Pinos, número 67. Claro, esta es la dirección de la centralita. Entonces, ¿por qué el doctor Carlos Ramos Heredia pretende, discúlpeme que me altere o lo diga de esa manera... Sí, no, altérese, que yo estoy más alterada. ¿Por qué pretende denunciarnos por abuso de autoridad? No le basta a él habernos tenido dos años, nueve meses, ¿no? Pisoteando el principio de plazo razonable a los cuatro fiscales, que ahora está diciéndole al fiscal de la nación que encuentra elementos suficientes para que se nos aparture una investigación por abuso de autoridad. ¿Por qué está haciendo esto Ramos Heredia? No, dígamele una sola palabra. ¿Qué hay acá? Ramos Heredia, cuando yo fui a hacer mi informe oral, no me escuchó. ¿No le escuchó Ramos Heredia? No, no me escuchó, se quedó dormido y empezó a defender la teoría de Heriberto Benítez. Se quedó dormido. Y si usted lee ese informe, va a leer que los argumentos esbozados por la defensa de mi persona y de la Cristian Aceijas, no se han tomado sin cuenta. En una sola palabra, doctor Jiménez, tengo que terminar el programa. ¿Por qué Ramos Heredia no lo ha querido escuchar? ¿Por qué el fiscal Peláez no lo ha recibido? Tampoco. ¿Por qué? Mire, nosotros queremos mencionar algo porque cuando sucede esto, nosotros quisimos conversar y explicarle al fiscal de la nación los motivos por el cual, o qué es lo que había sucedido en el allanamiento. Nosotros estuvimos algo de tres, cuatro días esperando hablar con el fiscal de la nación, cosa que nunca sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué Peláez no lo recibe si usted era el fiscal? Al final, el último día, el último día que estuvimos ahí, a quien atendió fue al presidente regional César Álvarez, al congresista Heriberto Benítez y al señor José del Carmen Ramos. Esto es una vergüenza. Me van a perdonar, pero... Doctor Jiménez y Estrada, yo... Y para terminar de arredondear la idea, alguien en el diario 16 he leído una partecita del fiscal de la nación, Peláez Bartales, donde dice que nosotros nunca le comunicamos la reunión que tuvo el doctor Jiménez en el despacho de... 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 De Farro. Hubo Farro Murillo con el presidente regional de los moridos. Con Benítez, ya. Pero ¿de qué forma le vamos a informar? Se le informó, porque nosotros le mandamos descargos, ¿no? Que no los quiso leer o no los alineó otra cosa. Pero ¿cómo le vamos a informar si no nos quiso atender? Hasta la fecha no nos atiende. ¿Hasta la fecha no los atiende? No, no lo hemos visto, ¿no? ¿Usted, doctor Jiménez, está recibiendo amenazas de muerte? Actualmente no. Actualmente no, pero podría mencionar, pues, este... algo que me dijo el presidente regional el día de la reunión que tuvimos, ¿no? ¿Qué le dijo? Cuando empezó a... le tocó hablar a él, ¿no? Me dijo, mire, doctor Jiménez, nosotros sabemos que usted es chimbotano, sabemos que usted tiene familia, y su familia sabe lo que nosotros hacemos. Sí, claro. ¿No? Y, bueno, que nosotros trabajamos, hacemos obras. Sí, no, 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 no. Y a usted dos marchas fúnebres, creo que le ha llegado, ¿no? Sí, o sea, dos llamadas y una marcha fúnebres a mi teléfono. Doctor Estrada y doctor Jiménez, este programa tengo que terminarlo, pero de verdad son más que bienvenidos siempre. Lo que me parece inaudito es que el fiscal Peláez, en lugar de recibir a sus fiscales, porque él es fiscal de la nación, en lugar de escuchar a estos dos señores que por algo quisieron hacer ese allanamiento, solo reciba a Benítez, solo reciba a Álvarez y a Tuti Cuanti, menos a quienes trabajaron en la Fiscalía de Santa. Algo raro huele a pesta. Y el fiscal Ramos Heredia no se pase, por lo menos, bueno, ya no voy a decir nada porque tengo que entrevistarlo, pero sinceramente esto ya es demasiado. Me voy, mañana regreso, voy a leer todos los papeles. No se van a librar los corruptos de Ancash, eso es lo único que voy a decir. Y es que ya estoy molesta. Adiós, señores. Chao.